Real Sporting Rayo Vallecano, como decía la cartulina, un partido de segunda que bien podría ser de primera. El ambiente así lo demostraba y Alberto y Michel, portero y entrenador del Rayo, lo reconocían. El ambiente que demuestran aquí es de primera división. Un ambiente de primera división. No solo por el espectacular mosaico, ni por el recuerdo eterno al brujo. Antes del encuentro la afición calentaba a la espera de los jugadores, ni el viento podía con ellos. Con la llegada del Rayo, pitos y un claro grito. Aunque el líder siempre tiene consigo el aliento de su afición. Bufandas al viento. Llega el Sporting. Y del Molinín pasamos al Molinón. El Molinón, Enrique Castro Quini. 272 goles. 272 recuerdos. La lluvia hizo que el choque cobrara todavía un toque más épico. Los porteros estuvieron estelares. Y entre tanta parada de Mariño y Alberto, y alguno más que hacía de guardameta, apareció el error. El Ustondo no acierta a despejar y el balón acaba en su portería. Tres puntos vitales para el Sporting en la apretada pelea por el ascenso. Y la Mareona, la afición más contenta que ninguna. Rayo Velicano y Sporting de Gijón nos dejaron un partido trepidante. Seguramente impropio de segunda. Y que quizá, pronto, volvamos a ver en la máxima categoría de nuestro fútbol. Ojalá. Pero hay que remar mucho.